Música Mira amigos, estamos con Anderson Hernández Anderson, te acerca a una marca histórica de los 500 hits cuéntanos que valor, el sentimiento ahora mismo de acercarte a dicha marca Gracias por la oportunidad y recuerden que toda gloria es de Dios yo muy orgulloso muy orgulloso sin querer buscarlo, solamente tratando de ayudar al equipo y hacer mi trabajo y si salieron, gracias a Dios A veces las cosas buenas no llegan en quizás en el mejor de los momentos y nos referimos al caso de que te acercas a la marca pero el Liseis quizás no está en un buen momento ahora Dinos cómo manejar este tipo de situaciones Nada, como te dije nosotros lo que tenemos que seguir dando el 100% tratar de ayudar al equipo a ganar partidos no estamos muy bien pero tampoco estamos tan mal porque nosotros estamos a medio juego desde el cuarto lugar que con ese cuarto lugar nosotros pasamos a la final y es lo que queremos después que se pase ya se empieza de cero nosotros lo que trataremos de seguir ganando partidos uno a uno y olvidarnos de los otros equipos los otros equipos que pase lo que pase con ellos nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y tratar de ganar nosotros ¿Qué ha conversado el dirigente con ustedes los jugadores del cuadro ya que se aproxima la entrada de Erika Ibarra? No, no, nada cuando Eri entre eso son cosas sabrá él lo que va a hacer nosotros seguiremos haciendo el trabajo aquí lo que estamos hasta que él entre cuando él entre ya esas son decisiones del manager nosotros no, no, no tienen que decir nada solamente estar claramente Muchas gracias Anderson por estar con nosotros en Pío Deportes Tranquilo ya tú sabes cuídate de mi que hichite ¡Gracias!